A mí me parece que debería de pagarlo, porque ya que fueron ellos los que lo quemaron por una imprudencia de los militares, que deberían de hacerse cargo de los gastos. Hombre, yo no soy el que lo tengo que querer, lo tienen que querer las autoridades, pero vamos, no sé qué decirte. Pues no sé qué decirte, pero esas cosas son de mucho hablar y entenderse, y yo a la edad mía eso ya nada es de la China. Sencillo, hay unos técnicos determinados que habrán hecho un estudio, habrán verificado exactamente a quién corresponde la responsabilidad y a responsables que paguen religiosamente como pagamos el resto de los españoles, simplemente. Bueno, mi opinión es que deberían de llegar a un acuerdo, simplemente, tanto los militares como el ayuntamiento, es lógico y normal. Siempre ha pasado muchas veces que cuando hay alguna catástrofe o algo, lo que es el gobierno o las delegaciones autonómicas y demás, pues siempre se demuestran muy reticentes a la hora de indemnizar y demás. Y con el tema del medio ambiente, pues me parece a mí que también es un tema que es una lucha muy larga y que queda, y no solamente aquí en Ceuta, sino que hay muchos sitios donde había muchos incendios, gente que le afecta sus propiedades y demás, y bueno, la lucha es una lucha muy larga y muy costosa para el ciudadano, y en este caso, bueno, pues para también rehabilitar o repoblar una zona forestal, pues también conlleva unos costes, un dinero que en este caso, pues lo lógico es que la ciudad de Ceuta se lo reclame, en este caso el Estado, para poder así, pues, poder llevar a cabo la repoblación. Me parece un poco fuerte porque, que sepamos, el Ministerio del Interior tiene mucho dinero y si tiene que pagar la multa, que lo pague como cualquier ciudadano, le tocaría pagar una multa. Que si ellos son los dueños, pues deberían de pagarlo ellos, ¿no? Si además ellos han tenido la culpa, pues yo pienso que deberían de pagarlo ellos. Me ha sorprendido la noticia y bueno, si alguien es causante de algo, pues creo que debe pagar, y eso de que no es, yo que sé, son militares, pero es un ciudadano más, entonces habría que escuchar todo entero y estudiarlo, pero creo que lo normal es que si yo causo algo, yo pago algo, ¿no? De todas formas, los montes de Ceuta dan mucha pena, están súper sucios y eso ya no es culpa del ejército, o sea que también, eso también puede haber sido ocasión, puede haber ocasionado ese incendio, con lo cual ahí estarían fuera de culpa. Por eso digo que exactamente cuál fue la causa de ese fuego. Si los militares de luego deberían de pagarlo, eso está, como tiene que ser, ¿no? Digamos, otra cosa. ¿Quién ha causado el incendio? ¿Los militares? Pues nada, el ministro del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de esta cosa, pues que lo pague. Pienso que si el Ministerio de Defensa lo ha reconocido, debería el Estado contratar algún perito experto o algo que evalúe el daño que ha podido causar, sea un millón y medio, sea el que sea, y si ellos mismos ya han reconocido públicamente que fue su responsabilidad, pues que la suman, ¿no? Y que le pague a Ceuta así el perjuicio que le ha causado vaya.